Entrevista Meridiana Entrevista Meridiana Bueno señores, en esta ocasión siento la satisfacción de recibir por aquí a este gran amigo y hermano que hace tantos años conocimos allá en la ciudad de Santiago a través de otro hermano ido a destiempo, don Pepe Claudio Cabrera Está con nosotros por aquí el doctor Francisco Domínguez Brito pide un aplauso fuerte para él, quien es abogado político y alto dirigente miembro del Comité Político del PNB Domínguez Brito, reiterarte los afectos, el cariño y esa vinculación histórica que se dio a través de Pepe Claudio Cabrera en Santiago hace muchos años Bien, lo primero que te digo que cuando uno llega aquí se contagia de alegría ustedes son alegría, que bonito venir a este programa y lo segundo reiterarte lo que te digo toda la vida cada vez que te veo me siento hermano tuyo, me siento parte de ti esa, no juventud, recién graduado yo de abogado ahí aprendí a quererte, a conocerte y disfruto tanto cuando te veo en cada escenario Muchas gracias Domínguez Domínguez, de verdad que un honor tenerle aquí con nosotros uno de los grandes activos del Partido de la Liberación Dominicana y a propósito de esos activos, muchos jóvenes también que tiene el Partido de la Liberación Dominicana viejos robles también, porque a veces hay quienes quieren desmeritar a los viejos robles pero hay buenos, también hay malos usted sabe que sabemos que el Partido de la Liberación Dominicana está en un proceso de renovación y hay muchos, o una parte de la ciudadanía diría que el Partido de la Liberación Dominicana iría rumbo al derrotadero como otros partidos dígase, un partido reformista social cristiano que fue grande hoy le llaman bisagra, lamentablemente, un PRD que también fue muy grande y obtuvo en las pasadas elecciones unos porcentajes vergonzosos entonces, el PLD, ¿qué va a hacer para que no termine como terminaron esos otros grandes partidos que hoy están desacreditados y en el piso? yo diría que dos aspectos a tomar en cuenta primero, el orgullo el orgullo de ser PLDista, de ser un partido que fundó Juan Bosch de defender principios como el servicio nuestro lema es servir al partido para servir al pueblo la vocación de que te duela el dolor ajeno de que tú sientas que si estás en política es para mejorar la calidad de vida del otro que es algo que sea de sentimiento entonces, ese orgullo de ser PLDista de haber erradicado en nuestros gobiernos el analfabetismo de haber construido más de 24.000 aulas de establecer todo un sistema de transporte no solo con las grandes autopistas no solamente con el metro o el teleférico de haber transformado la administración pública con todo lo que fue la ley de contraloría de cámara de cuentas el control externo del estado diferenciado del interno el portal de transparencia el portal de transparencia el PLD es el fundador del estado moderno de la República Dominicana y eso hay que llevarlo con orgullo el PLD es el que le da a la educación verdaderamente la importancia y eso hay que llenarlo hay que llevarlo con orgullo yo pienso que el PLD tiene que levantar siempre la cabeza y sentirse orgulloso de sus grandes obras eso es tal vez lo primero lo segundo, entonces parecería lo contrario ser humildes reconocer errores saber que hay cosas que mejorar que hay cosas que pudimos haber hecho y no hicimos o cosas que hicimos mal y que no debimos hacer entonces como nosotros al igual que el ser humano siempre evaluarse y ver cuáles son las cosas que debo potencializar y cuáles son las cosas que debo de cambiar una institución como el PLD o cualquier otra institución es igual que el ser humano debe analizar, debe diagnosticar o como yo digo ver, juzgar y actuar que yo veo que debo mejorar y en consecuencia hago las acciones de cara a mejorar yo diría que esas son las dos cosas que tendríamos por delante wow, cuanta coherencia y verdad en una respuesta, Domingo doctor, el liderazgo emergente del PLD ¿tiene la posibilidad de alcanzar las posiciones cimeras de la institución, del partido político? el PLD tiene que cuidar como se cuida un niño y un niño es la cosa más maravillosa que pudiera existir en la humanidad como elemento de que tenemos que cuidar y proteger así tiene que cuidar el PLD a los jóvenes que están ingresando y desarrollándose hay varios de ellos que tienen 28, 29, 30 años y yo a todos les digo miren, ustedes tienen que ser presidentes de la república porque tienen tantos valores tanta capacidad tanta formación y el principal deber nuestro los más ya con más tiempo es cuidar esa juventud que está entrando al PLD y motivar que otros jóvenes vean el PLD aquella institución que cuando uno entra en política dice yo quiero cambiar el mundo ¿por qué el mundo no lo puedo cambiar? ¿por qué no hacer un mundo más justo? más equitativo con mayores libertades con mayores oportunidades con menos pobreza con más desarrollo cuando uno tiene 20, 22 años tú ingresas a la política con esa visión y a esos jóvenes hay que decirle mire, nosotros sí somos eso y nosotros lo más viejo que nunca perdamos la sensibilidad de tratar de cambiar el mundo porque entonces no vale la pena hacer política Francisco usted me diría es muy temprano para esto pero yendo al PLD enfrentarse en el 2028 a un candidato del partido de gobierno que usted sabe lo que implica esto enfrentarse a un candidato que pertenezca al partido gobernante ¿tienen ustedes los PLDistas y el partido de la liberación dominicana un cronograma a futuro con todo lo que van a hacer por ejemplo los tiempos para la convención porque sería importante que ustedes se pusieran de acuerdo y en un tiempo temprano eligieran a un candidato para que empiecen con tiempo a trabajar su campaña para enfrentarse al candidato del PRM en el 2028 y yo diría en la línea que vas de establecer un cronograma no solamente con fechas sino temático de cuáles son los puntos que vamos a discutir estos dos años por ejemplo ahí viene la reforma fiscal ¿qué yo quiero con la reforma fiscal? aumentar el ITV para que la gente pobre tenga que pagar más dinero aumentar el impuesto a las propiedades cuando ya la situación es bastante difícil ponerle impuesto a todos los productos ¿para qué? yo creo que aquí hay que sentarse a verificar el gasto el gobierno ha tomado más dinero prestado que cualquier gobierno en la historia de la República Dominicana y sin embargo la inversión en obras públicas en gastos de capital como se le pueda decir es la más baja de los últimos 30 años ha sido mínima en relación con los puestos en relación a los años es un 1.4 del PIB entonces hay como una contradicción se supone que ese dinero debió para ser invertido en obras de capital en autopistas en avenidas en escuelas sin embargo eso no se ha hecho y el PLD tiene que jugar un rol de propuesta ¿cuál es la reforma fiscal que yo quiero? si a mí me preguntan yo quisiera una reforma fiscal que estimule sectores que yo pueda decir que por ejemplo más que ponerle más impuestos a las propiedades en vez de un 3% yo le pondría un 1% para la transferencia porque aquí más del 70% de las propiedades inmobiliarias ni siquiera han hecho traspaso yo trabajaría para que todo el sistema de propiedades deslinde sacar títulos sea menos burocratizado y que la gente pueda hacer operaciones yo pienso que el gobierno incluso obtendría más dinero ¿por qué? porque habría mucho más operaciones en ese sector que hoy no parece paralizado pero en el fondo cuando tú lo ves a nivel nacional no son tantas las operaciones entonces ¿qué vamos a discutir? eso es lo que el PLD tiene que discutir en este momento ¿se hace importante que una figura como el doctor Francisco Domínguez Brito dé su valorización a propósito del debate del nuevo código penal? mire el código penal tiene que ser revisado muy muy bien porque lo que he visto es que hay elementos que indudablemente no tienen sentido por ejemplo una violación como se poner no como eximente de responsabilidad pero como un atenuante el hecho de que tú hayas sido esposo eso no es racional desde el punto de vista de la doctrina jurídica para poner un ejemplo hay otros elementos que son fundamentales discutir y creo que deben darse el espacio si deben tomar un mes más tomarlo ahora bien un mes más de trabajo serio y luego aprobar tampoco yo creo que podemos seguir dándole larga a todo esto y durar 20 años uno entrampado en una legislación su posición frente a las tres causales yo pienso que igual es un tema complejo bastante complejo y bastante humano que tiene que mezclar la parte racional la parte de salud y también lo que significa nuestra forma de pensar yo personalmente le diría a cualquier mujer haría todo lo posible para que nunca llegue a esa situación en el fondo tampoco juzgo tampoco creo que deben meterle 30 años de prisión pero una mujer que toma esa decisión es muy complejo juzgar y yo no soy quien para que estar juzgando ahora lo ideal es que nunca se haga que nunca se haga pero si hay un niño que en la barriga hay peligro de que la mamá muera o de que el niño muera esa última decisión que la tome la madre con los familiares junto pero que se haga todo lo posible para que vivan los dos todo lo posible si médicamente no se puede bueno luego hay temas como el de la violación que no es fácil decir estoy de acuerdo con eso independientemente del criterio religioso que yo pueda tener o ético porque porque a los cuantos tiempos yo nunca estaría de acuerdo que una mujer embarazada de 6 meses aunque haya sido violada se produzca el aborto porque ya es una criatura los 6 meses nace somos 2 yo estoy de acuerdo es un niño entonces es un tema que no puede verse con sesgo cada caso en particular cada situación atendiendo a un criterio humano a la situación de la mujer hay tantas variables que yo no no me enmarco en tres causales sí o no no me enmarco en que es complicado pero entiendo que podría dejarse fuera y después hacerse una ley especial para que esto no pare la aprobación del código y que cada detalle sea analizado por ejemplo yo vi en no sé qué legislación en uno de los proyectos que si un médico no tomaba una decisión era culpable no el médico tiene en último momento que tomar decisiones y ve que la la vida de la madre la vida de la madre o del niño pero si está dando a luz ya bueno el médico tiene que tomar decisiones es complejo hay que ver cada caso en particular y ¿por qué no? recurrir también a nuestra fe y a Dios que nos ilumine en cada caso es difícil ya para concluir ahí Francisco para la próxima necesitamos mínimo media hora para conversar con Francisco Francisco su posición frente a lo que muchos han criticado la prescripción de los actos de corrupción de 20 años usted que es un experto de las leyes porque trataste el código penal y los casos de corrupción el tema de real de la República Dominicana es que la reforma judicial se agotó la gente más pobre no puede ir a justicia es muy cara es muy lenta es muy deficiente necesitamos reinventarnos nuevamente y el código penal tiene que servir para ese proceso el código procesal también tiene que cambiar porque la mentalidad nuestra todavía sigue con el código anterior así es yo no concibo que hayamos perdido tanto tiempo sin involucrarnos en esta reforma que desde el punto de vista penal tiene que empezar con la policía la reforma policial lamentablemente ha sido un fracaso la policía domingo ha decidido salir a matar a los que crean que son delincuentes eso no resuelve el problema de esos 100 o 200 porque tampoco están dando los datos hay muchos que son inocentes son gente que un cabo un raso decide mira el que tiene el poloché verde atracó a tal sitio llévatelo y va y resulta que ese poloché verde lo tenía otra persona que no tenía nada que ver entonces necesitamos nuevamente embarcarnos en una reforma en todo el sentido en la policía en los fiscales en los jueces más humana más fuerte más eficaz en los casos de corrupción no puede ser que un caso dure 20 15 años de corrupción la impunidad no puede ser la regla en la república dominicana si alguien se equivocó tiene que ser sancionado nadie tiene derecho a enriquecerse con el dinero de la gente que trabaja de la gente más pobre sea quien sea sea religioso sea perremeísta sea peledeísta sea quien sea la ley tiene que ser igual para todos y para todas yo no puedo ver que la justicia dominicana decide matar a juancito pérez porque se robó una motocicleta y la condena es la pérdida de su vida y otra persona se roba cuatro mil millones y la condena es que él pague setecientos millones con obras que le van a dar para pagar ese dinero eso no es justicia no es justo no vamos en la dirección correcta no no estamos viendo cuál es el país que queremos y yo abogaría verdaderamente por un cambio radical en toda la visión que hoy tenemos de la justicia en todo el sentido de la palabra ay yo quisiera ver a domingo el rito presidente de la república bendiciones siempre estaré aquí y además ya cintia me tiene aquí en agenda y de verdad que un grandísimo honor ay francisco gracias por haber aceptado la invitación las puertas están abiertas pero para otra conversación un poco más larga muy bien espero verte presidente del partido candidato presidencial y algún día presidente de la república gracias gracias bendiciones usted no se mueva nos vamos a una breve pausa voy a estar bien estaremos bien atención Alfredo de la Cruz pregunté por Alfredo lo primero que hice fue preguntar por él nos vamos a una breve pausa no se mueva que todavía queda mucho más de este su meridiano entrevista meridiana entrevista meridiana gracias gracias